bienvenidos a un nuevo vídeo de Hey Monster, Monster Pack en esta ocasión voy a conseguir a Dragonite en dorado en naranja como queráis decirlo y aparte vamos a evolucionar a Merit a su evolución final Ampharos y voy a vamos a ver a Dragonite y vamos a ver a Ampharos que nunca lo hemos visto con todos sus ataques recomendados, voy a recoger primero unas cosillas diarias perdonadme por este pequeño inciso al principio un para, pues lo capturamos y ya está para nosotros lo que os digo vamos a ir a Dragonite vamos a intentar conseguir hoy en realidad creo que me falta solo una ficha vamos a ver yo creo que me faltaba una perfecto componemos y la de Gyarado también la tenemos completa creía que me faltaba alguna y vamos a cambiar a Dragonite a naranja morado como queréis llamarlo y aquí veis como han aumentado sus estadísticas vale aquí tenéis las estadísticas esta naturaleza me gusta bastante vale me está dando algo que me está fortaleciendo vale que es su defensa especial me está quitando algo de velocidad que Dragonite no es muy veloz vale y los values como veis están aquí casi perfectos vale lo único que me quedaría subirle esa vida y que me bajara ese especial attack que no lo quiero para nada pero de momento no lo voy a hacer así de momento está muy bien ya os digo lo único que sería perfecto que ese HP subiera esos dos puntos y me lo quitara en el especial attack pero para hacerlo mirar y tendría que ir gastando 400 gemas no estoy muy seguro de conseguirlo con las gemas que tengo por eso no lo voy a hacer de momento pero eso sería la perfección vale 31 puntos de HP 31 puntos de ataque 31 puntos de defensa 31 puntos de defensa especial y 31 puntos de velocidad luego en training también lo tenemos bastante bien yo estoy mejorando su ataque y su vida para que pegue más fuerte dure más tiempo vale y después le mejoraré como veis ambas defensas también para que dure más en juego vale es la intención y como sabéis también recomendé sus ataques los vamos a ver yo ya tengo 3 de los 4 recomendados me falta uno de los que recomendé que aún no tengo la MT en cuanto la tenga pues lo cambiaré por el ataque ala vale que es el win attack el que si tengo de dragón dance vale que es mucho mejor que agilidad ya que te da velocidad y ataque o tranche también creo que eso tengo que cambiar que me falta la MT para cambiarlo por el otro ataque tipo dragón que también es más útil y luego los que si el dragón deis y el dragón breat esos son fijos son buenos son los mejores que hay para dragonite bien habiendo conseguido a dragonite en rango dorado vale vamos a ir a lo siguiente que es conseguir a amfaros para ello voy a buscar a merit que tiene que estar por aquí bloqueada en algún lado creo que está en nivel treinta y tanto así que tiene que estar aquí está vale la naturaleza pues me parece una pasada vale el tímida me parece bastante perfecta lo único que tenéis que tener en cuenta es entonces de no ponerle puños a amfaros vale porque los puños ya sea puño fuego puño treno puño fuego puño hielo cualquiera se nutre del ataque vale entonces tendremos que tirar más de los ataques especiales que puedas aprender vale pero nos está dando esa velocidad que a mí me gusta vale en un pokémon atacante vale como base amfaro está bastante bien y aquí tenemos para evolucionarlo ahora vamos a ver las recomendaciones que os voy a dar para los ataques para amfaros vale las estadísticas que hay que subir vale los valores como los subiríamos etcétera eso lo vamos a ver todos ahora no os preocupéis vamos a confirmar esta evolución vamos a evolucionarlo al primer estado le damos y Merit va a evolucionar a Fluffy aquí tranquilamente ahí está evolucionando aquí tenemos a Fluffy y ahora vamos a ver si nos da si nos da perfecto 6 de 6 no vamos a tener que coger ninguna en ningún lado y evolucionamos a Fluffy lo evolucionamos a Amfaros y ahora vamos a ver los ataques que aprende aquí en directo y vamos a decirlo teniendo en cuenta mi personalidad vale que no le puedo poner ningunos puños ya que se nutre de ese ataque y como veis mi personalidad de ataque como que va a ser poco así que teniendo en cuenta la personalidad tímida perdón que me va a bajar el ataque vale y me va a subir la velocidad teniendo en cuenta eso hay que tener en cuenta que los puños no nos van a servir vamos a ver primero sus movimientos olvidados mira aquí hay un puño un puño trueno que como os digo no os va a servir luego tenemos aquí light script que lo aprende en el 42 que no se por qué porque está precisamente aquí vale y lo que hace es simplemente reducir el ataque especial con el que nos van a dar vale vamos a ver los home moves no había nada interesante vale el puño trueno que no se lo podemos poner pero no pasa nada pues habrá que tirar de MT para este anfaro recordar que los puños no nos van a servir vale que necesitamos ataques especiales así que vamos a mirar el software podría estar bien pero no así que vamos a dejarlo para otro momento el trueno tampoco lo aconsejo falla demasiado no me mola el thunder pun que no se lo podemos poner vale porque no nos podemos nutrir de ese ataque vamos a ver el utrang que tampoco se nutre del ataque vamos a vamos a ver vamos a ver aquí hay uno bastante interesante el signif que puede causar tiene un 10% de causar confusión vale y tiene un 75 de poder es especial vale la bola la ball take vale también sería interesante es un 120 es bastante interesante aunque pone aquí ataque es un especial vale se va a nutrir del especial es de ataque pero se nutre el especial porque es eléctrico sería el segundo movimiento vale tendríamos ya dos signal beam y ball take recordar siempre que es para la personalidad tímida si vosotros tenéis otra personalidad pues dejar en los comentarios cualquier cosa vale cualquier duda es decir me tengo tanta personalidad tal personalidad no sé qué no sé cuánto qué ataque me recomendaría la descarga también sería interesante vale y le podríamos dejar la pantalla luz para que los ataques especiales le hicieran menos daño ya que parece ser que no aprende reflejo que sería interesante que lo aprendiera lo que sí aprende el resto pero no va a ser muy útil vale bueno aquí está el defense cool no sé exactamente cuánta defensa nos subiría estoy intentando buscar algo más vale esto es por si le podemos poner el resto y esto y el lintal vale que nos permitiría usar movimientos dormidos hiper rayo no sería tontería snore tampoco tóxico podías podría ser interesante vale envenenar al rival software simplemente paralizar no tendría interés ninguno endure simplemente sería para aguantar un turno más como os digo pues los movimientos que le podríamos poner son básicamente el defense cool que podría hacer las veces de reflejo aunque no es lo mismo vale pero lo que sí vale lo que sí le podríamos poner tranquilamente es lo que os digo si por supuesto el board trade vale el el powerhead es de tipo roca vale pero no lo había visto se alimenta del especial podría ser interesante y no falla y es un 80 no lo había visto vale ese sería interesante y la descarga vale esos serían los cuatro movimientos y vamos a ver los movimientos antiguos por si se me ha pasado alguno pero creo que no el trueno como que no vale pues esos serían los movimientos los vamos a repasar en MT vale había algunos que no había visto así que vamos a decirlos ahora ciencia cierta el tóxico sería interesante es una buena variante podéis tenerlo en cuenta vale y ya después lo que os he dicho vamos a bajar directamente hacia donde están que serían básicamente serían básicamente están para el signal big el ball voltage vale y el power gene vale serían movimientos interesantes además este movimiento tipo roca puede sorprender a muchos pokémon eléctricos vale pokémon voladores también como dragonite al que no le afecta mucho el trueno etcétera vale esto es siempre como os digo con la personalidad timida teniendo en cuenta esa personalidad también vamos a ver los values vale el ataque no lo querríamos para nada tendríamos que subir el especial attack la defensa la velocidad la defensa especial y la vida vale y lo que es en entrenamiento vale en training para el anfaro teniendo en cuenta la personalidad que tenemos sería interesante subirle velocidad especial attack vale y la vida vale para que dure más vida especial attack y velocidad sería lo más interesante de irle subiendo a este anfaro vale y lo que nos queda es las habilidades vale que está claro que sería sería la más interesante sería la lightning growth vale que nos va a subir el especial attack si se utilizan movimientos eléctricos vale la buena absorción también sería digamos decente pero la lightning mean growth sería más factible vale ya que nos subiría el ataque especial que es lo que nos interesa con este anfaro ya os digo con la personalidad tímida os lo recuerdo vale anfaro con esta personalidad tímida bien y esto es todo por hoy el pequeño análisis sobre anfaro con la personalidad tímida y haber obtenido y repasado al dragonite ya en dorado o naranja como queráis decirlo y con los values perfectos vale y viendo lo que se me ha ido los los air force point que debemos usar para uno y para otro recuerdo para anfaro sería especial attack velocidad y vida y para dragonite sería ataque normal y corriente vale vida ante todo vale y luego cuando tengamos esos dos al máximo en dragonite pues las dos defensas todo lo que podáis sin embargo para anfaro sería vida especial attack y velocidad los tres equilibrados y lo que nos sobre pues le subimos las defensas sobre todo la que menos tenga bien pues ahora si esto es todo por el video de hoy nos vemos en el siguiente video de hey monster monster pack y